Es un amor desbordante el que tienes por la música y es que no hay nadie que pare ese amor y ese cariño. Es la manera que tengo de poder contar y poder transmitir ese mensaje que nos ha legado nuestros mayores, todas esas personas que desinteresadamente a lo largo de su vida han practicado este bonito arte en los lugares más inhóspitos y más recónditos como son nuestros pueblos. Y fíjate ahora, lo transgresor es interpretar música tradicional. Antiguamente era lo añejo, lo trasnochado y hoy en día esta música lo que nos hace es ser diferentes y buscar nuestro lugar en el mundo y partir de nuestra propia realidad, de nuestro propio contexto para ir hacia lo universal. Mi objetivo es seguir disfrutando con esta música y luego pues seguir contando y cantando todo lo que nos ha legado esos sabios del mundo rural y poder seguir transmitiéndolo a las generaciones venideras. Hola, soy Luis Antonio Pedraza, soy un músico de Zamora y un amante de las tradiciones. Gracias. 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 Gracias.